Ya no más dramas, a pesar de que los Pumas siguen molestos por el desaire de Emanuel Gigliotti, los felinos continúan en la búsqueda de su nuevo delantero, mismo que podría salir de entre Martín Cauteruccio, jugador del Quilmes argentino o Maximiliano Urruti, campeón con el New El Soul Boys. Ambos son del agrado del entrenador Antonio Torres Servín, aunque él prefiere ya no hacerse ilusiones. Los delanteros que acabas de nombrar son muy buenos jugadores, muy buenos delanteros, uno acaba de ser campeón ahí con su equipo Newell's, el otro hizo goles en Quilmes, es un juego interesante que ha interesado a varios equipos. Ojalá se pueda cerrar lo del refuerzo, pero hoy por hoy les puedo decir que yo estoy metido con el grupo que tengo ahora, porque el otro puede venir, no puede venir, entonces hay que irnos a la realidad. Pero el panorama sin refuerzos luce complicado para los oriazules, que en la actualidad tienen siete bajas en el plantel, Javier Cortés, Efraín Velarde y José Van Ranking por estar en el tri, además de Luis Fuentes, Marco Palacios, Martín Bravo y David Cabrera por lesión. Aún así, Torres Servín saca el pecho y dice que será la cantera la que dé la cara por el equipo. Pienso que de repente en el camino nos vamos encontrando con piedritas, hay que solucionarlo, nosotros estamos con la idea de solucionarlo y llegar lo mejor posible al inicio del torneo. Mira, los de la selección me da la sensación de gusto por ellos, porque todo jugador quiere estar en una selección. Lo de Luis Fuentes que se fracturó, lo de David Cabra que fue una desgracia, ahí sí me deja un mal sabor de boca, porque son situaciones de lesiones en la casa de David a muy largo tiempo. Respecto a Van Ranking, quien junto con toda la selección sub-20 fue eliminada del Mundial de Turquía, el entrenador aclaró que le dará una semana de descanso al defensa lateral y aseveró que la eliminación le ayudará a crecer mentalmente. No, no hay que tomarlo como fracaso, hay que tomarlo como aprendizaje. Creo que la selección dentro de todo, mejor los últimos dos partidos, se perdió ante una potencia, pero esto nos debe de servir a decir a los jugadores que son jóvenes para que sigan fortaleciendo y lleguen y se construyen en primera división. Es la versión golpeada del Puma, al que el sinfín de ausencias le ha costado un par de descalabros en la pretemporada, pero que en la liga espera volver a intimidar a los rivales aún sin tener sus mejores garras.